¡Seguro! ¡Ya lo siento de ver, Jairo! ¡Rescaten el whisky, cabrón! ¡Aguí, agarran el bus! ¡Aguí, agarran el bus! ¡Aguí, agarran el bus! ¡Vamos a pasar la santa por medio! ¡Dale, dale! ¡Aguántate! 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 ¡Vamos! 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 ¡La de whisky! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso ocurrió en ese pinche pos aquí! La semana pasada, pues ahí no estábamos Vino la retro para hacerlo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Saludos todos! ¡Saluden acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Eso! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Todo es de ellos! ¡Jajaja! ¡Todos es de ellos! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡No estaba ahí, güey, de refrigerador Víctor Román! ¡No! ¡Preyúense en la basura! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Van a pasar! ¡Van a pasar! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Padale, padre! Por el lado de arriba, ¿da? Sí, es por allá es la mera orilla no pasa nada oye no vale todos los días de repente no, la pincha de llantas no te reacciona ni floccano ahí lo va la llanta atrás está baja como que la cheques carnal la de este lado, le falta por yo esta no te hagas que una pincha de llanta le falta la otra es low la otra es low vale vale vamos